Bueno, para dejar otro documento, todo esto que están apreciando, todas estas extensiones verdes, cultivos, principalmente tabaco, y también hemos visto algunas plantas de maíz un poco raras, posiblemente no lo sean, es el famosísimo Valle de Lerma, cercano a la ciudad de Salta, aquellas nubes, el azulcito al borde de la ruta, y además, el chaval escuchando las boludeces que digo yo, etcétera, etcétera, como podrán apreciar, eso que está ahí no es papel ni nada, eso es cielo, lo cual quiere decir que la lluvia cesó, nos dio tregua, y pudimos salir a recorrer un merosísimo paisaje de norte de Argentina, como este, por ejemplo. Bien, ¿nos vamos? ¿Qué sacaste de acá? Este es el camino al famosísimo dique Cabra Corral, que después lo estaremos documentando.